Pocos municipios en el país pueden darse el lujo que tiene Girón de proyectarse en tres polos diferentes de desarrollo, comercio, industria y turismo. Pero, ¿qué harán los candidatos a la alcaldía para atraer a los empresarios? Estas son las propuestas para el sector. Nuestra campaña es una empresa y como tal los empresarios son nuestra prioridad. Precisamente nosotros hablamos y es el concepto de empresa al que manejamos la campaña, hacemos inversiones en los sectores, hacemos obras, cosas que no hace ningún otro candidato y con esas obras reactivamos la economía. Lo mismo pensamos de los empresarios, ellos son los que reactivan la economía al hacer inversiones. Por eso vamos a tener un lugar prioritario de nuestro gobierno. Vamos a crear un fondo de desarrollo empresarial para que todas las personas puedan acceder a buenas ideas de negocios y que tengan la posibilidad de recibir un crédito por parte de entidades financieras, pero sean avaladas por la Administración Municipal. Y hablamos igualmente en la medida de las posibilidades presupuestarias del municipio de subsidiar en parte los intereses que ellos tengan que pagar. Igualmente pensamos pavimentar toda la zona industrial, mirar la posibilidad de seguir haciendo exoneraciones de impuestos a las personas que generen cierta cantidad de empleos en Giron, porque necesitamos que la gente emplee en Giron. A los empresarios en el municipio de Giron hay que apoyarlos, la microempresa, la famiempresa. Nosotros somos un municipio turístico y además de eso estamos con una empresa industrial como son todos los grandes empresarios en este municipio. Vamos a apoyarlos, arreglarles las vías a la zona industrial, hemos tenido dificultades con ellos y vamos a apoyarlos. Esta Administración Municipal en nombre de James Arevalo va a apoyar a las empresas, va a apoyar al turismo en Giron. Tenemos que trabajar sobre esa base, Turismo Monumento Nacional Giron. A los empresarios de Giron les propongo seguridad. Seguridad, si tenemos seguridad podemos hablar también de la industria del turismo. Si tenemos en la industria del turismo un trabajo concienzudo en el municipio de Giron, podemos nosotros hablar también de incentivos tributarios, modernización de todas esas zonas de las vías, para poderles prestar mejores servicios públicos y todo pegado a un centro de empleo donde podamos realmente acoplar a cada una de esas necesidades de los gironeses y remitirlos a través de todos los industriales del municipio de Giron. Para los empresarios actuales vamos a hacer una sección tributaria en industria y comercio y predial. Con el propósito de seguirlos incentivando para que estén en nuestro municipio generando nuevas inversiones. Pero también debemos generar unas elecciones tributarias para las nuevas empresas que lleguen al municipio. Agilidad en los trámites en sus licencias, agilidad en el tema de los trámites administrativos. Con el propósito de que nos generen nuevos empleos dentro de Giron, que la zona industrial del municipio vuelva a tener importancia dentro del área metropolitana. Los empresarios de Giron nunca han sido tenidos en cuenta por las administraciones municipales. Tienen problemas en vías, en servicios públicos, en seguridad, pero solamente lo buscan las administraciones para coronar los impuestos. Nosotros les vamos a decir que esos problemas de vías, de servicios públicos, de seguridad, se los vamos a solucionar porque vamos a trabajar con el presupuesto participativo. Los impuestos que ellos paguen van a ser invertidos en solucionar sus condiciones, en cumplir sus necesidades. Y lógicamente vamos a hacer gestión a nivel departamental y nacional para mejorar aún toda esa infraestructura que ellos requieren en servicios y en vías. Pero vía responsabilidad social empresarial los invitamos a que nos ayuden a invertir en transformar ese tejido social que tiene Giron. De esa manera vamos a hacer una integración con las empresas y vamos a lograr que, por un lado, mejoremos sus condiciones, pero también ellos empiecen a invertir en cambiar la realidad social del municipio de Giron. El relleno sanitario de Chocoa, que estaría ubicado en este municipio y que reemplazaría al Carrasco, ha generado amplios y acalorados debates en esta localidad. ¿Le apostarán los candidatos a seguir con este proyecto? Yo soy el único candidato que hace años, no en campaña electoral, desde hace años se ha presentado públicamente a rechazar el tema del relleno sanitario. No solamente el de Chocoa, el del Carrasco, porque el Carrasco está ubicado en Giron. Y yo estuve de la mano con la gente del Porvenir, con toda esa gente que es de Giron, desde el sur de Malpaso, estuve con ellos defendiendo el tema de que se cerrará el Carrasco. Hice peticiones a la administración, concretas a la administración de Bucaramanga, del cierre del restaurante del Carrasco. Y en las audiencias públicas que se pidieron para aprobación del relleno sanitario en Monterredondo y en Chocoa, yo fui el único candidato de los que están hoy en día en la contienda que estuvo presente allá para decirle públicamente al pueblo de Giron, al pueblo del área metropolitana, no al relleno sanitario en Giron. El relleno sanitario es una idea, no es una gran idea para el municipio de Giron y todos lo sabemos. El padre Jorge Ríos luchó contra el relleno sanitario, yo nunca he estado de acuerdo con el relleno sanitario y no lo vamos a aplicar en Giron. Se va a solicitar que se haga un replanteo en la Cárcava 2 y 3, pero en el municipio de Giron, James Arevalo no lo va a aceptar. Ténganlo como algo claro, James Arevalo ha tenido siempre carácter y no va a aceptar el relleno sanitario, el pueblo no lo quiere, el pueblo es superior a sus dirigentes, entendámoslos por favor. A los girones les he dicho siempre un no rotundo al tema del basurero, pero un no rotundo basado en la técnica, un no rotundo porque conocemos que tenemos allá una quebrada que técnicamente no puede ir un relleno sanitario en este sector, que tenemos una falla geológica, pero invitamos al señor gobernador que con la propuesta que él había hecho el anterior 15 de enero, nos acompañe y demos una solución no solamente al municipio de Giron, sino a toda el área metropolitana, proponiendo el sector de La Putana y el sector del Conchal vía Barranca como él nos lo había indicado. Definitivamente Piedecuesta no lo quiere, pero Giron tampoco puede aceptar el relleno sanitario, ni en Chocoba ni en Carrasco, debemos trabajar para hacer una solución metropolitana, un centro de transferencia en el área metropolitana para llevar las basuras a 40, 50 kilómetros, como es la propuesta del señor gobernador Horacio Serpa Uribe, que es hacer un relleno sanitario regional, un relleno sanitario en donde pueda votar Puerto Huiches, Barranca, Sabana de Torres, San Vicente y también el área metropolitana de Bucaramanga y los 17 municipios que están votando hoy en el Carrasco. Definitivamente si no hay solución al tema de relleno sanitario, una solución metropolitana, debemos buscar una solución local y debemos incentivar a que la gente venga y haga parte de la solución. Yo siempre he tenido claro que no estoy de acuerdo que el sitio de residuos sólidos del municipio de Giron esté ubicado en Giron, desde cuando fui concejal en mi primer periodo, que era alcalde de Luis Alberto Quintero González, desde esa época me opuse al relleno sanitario, hoy lógicamente estoy totalmente en contra de él, gracias a Dios y a la labor que hizo el padre Jorge Ríos y el Comité de Dignidad por Giron, se logró que un delegado de la Procuraduría determinara que realmente hay un daño ambiental bastante grave, por lo tanto en estos momentos un juzgado determinó que se debían parar todas las obras y que definitivamente no era viable el basurero en el municipio de Giron. La empresa que está haciendo el basurero lógicamente apeló, esperamos que el fallo salga a favor de los gironeses, que no quede en el sitio de residuos sólidos, porque somos claros de que el daño ambiental que causa es gravísimo y fuera de eso trunca todo un desarrollo turístico, porque la idea de nosotros es hacer un corredor turístico entre Giron y Zapatoca.